Yo sé que te gusta el mar y la arena cuando hay playa Y broncearte bajo el sol no falla Quiero ser el calor que te quema Ser la toalla en la que te duermas Ser la brisa en tu piel morena Cumbaya, cumbaya La palabra se la lleva el aire Pero si yo te canto es para que tú me bailes Cumbaya, cumbaya Hay millones de parejas en la calle Pero lo que tenemos baby no lo tiene nadie Contigo me voy a mudar Pegado a la orilla del mar En Cuyagua con una polar No hace falta un feeling pa' volar Ese saborcito a coco Hace que me patine el coco Loco, loco Eres melodía cuando yo te toco Ese saborcito a coco Hace que yo pierda el foco Loco, loco Eres melodía cuando yo te toco Cumbaya, cumbaya La palabra se la lleva el aire Pero si yo te canto es para que tú me bailes Cumbaya, cumbaya Hay millones de parejas en la calle Pero lo que tenemos baby no lo tiene nadie Cumbaya, si te tarda mucho voy pa' allá Estoy saliendo pa' irte a buscar y llevarte A una playa priva pa' estar aparte Cumbaya, si te tarda mucho voy pa' allá Estoy saliendo pa' ir a buscarte y llevarte A una playa priva pa' estar aparte Yo sé que te gusta el mar Y la arena cuando hay playa Y broncearte bajo el sol no falla Quiero ser el calor que te quema Ser la toalla en la que te duermas Ser la brisa en tu piel morena Cumbaya, cumbaya La palabra se la lleva el aire Pero si yo te canto es para que tú me bailes Cumbaya, cumbaya Hay millones de parejas en la calle Pero lo que tenemos baby no lo tiene nadie Cumbaya, cumbaya Cumbaya, cumbaya El tridente Dale mambo Dale mambo Dale mambo